Desde la Delegación de Urbanismo estamos trabajando en un desarrollo urbanístico dentro del Distrito Sur de Alcalá de Guadaira. Dentro de estas actuaciones aprobamos el proyecto de urbanización del Sub-RB3. Una de las actuaciones más importantes que contempla el desarrollo de este sector es la duplicación de la calle Galeota, que contará con dos carriles por cada sentido de la circulación. Además, desde la Delegación de Urbanismo se está planificando la construcción de una rotonda en las intersecciones entre la calle Galeota y la calle Flora Tristán para mejorar la movilidad y la seguridad vial de todos los vecinos de la zona. Tenemos que recordar que recientemente se ha recepcionado una nueva urbanización en el Distrito Sur y que incrementará el número de viviendas de la zona. Por tanto, queremos dotar de mayor amplitud, seguridad y mayor comodidad a todos los vecinos de esta zona de la ciudad.